El Estado de Israel cumple 69 años y el aniversario ocurre precisamente en medio de la visita del presidente Donald Trump a ese país. René Pedrosa estuvo en la recepción que ofreció el cónsul de Israel aquí en Miami, quien explicó además por qué es tan importante esta visita del presidente Trump a su país. Adelante René. Más de 500 personas abarrotaron este salón en la Universidad Internacional de la Florida para celebrar el 69 aniversario de la independencia de Israel. Presentamos los mismos valores, los valores de libertad, de la democracia, los valores de un país de inmigrantes, que su sociedad está hecha por los inmigrantes. Y yo creo que especialmente en Miami lo estoy sintiendo cada día, que ser diferente es ser igual a todos los demás. El cónsul general de Israel en Miami, Lior Hyatt, organiza el magno encuentro. Bajo el mismo techo, compartieron personalidades del mundo de los negocios, la cultura y la política. En 1948 pudieron declarar la independencia, hace 50 años pudieron reunificar a Jerusalén y las personas aquí muestran que en esta comunidad hay bastante apoyo para Israel. Israel además tiene unos vínculos extraordinarios aquí en nuestra comunidad. La comunidad hebrea, pero la comunidad también palestina, es parte de la fibra de esta nación y de nuestra comunidad. Israel no solamente promociona su cultura a través de un sinnúmero de productos y servicios, sino que inclusive es una historia que representa la libertad para los pueblos. El evento se lleva a cabo en un momento clave en la presidencia de Donald Trump, cuyo primer viaje al extranjero incluyó hoy lunes el tan esperado encuentro con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. El proceso de paz es quizá uno de los temas de alta prioridad. En enero de este año, cuando se llevó a cabo la cumbre en París para la paz en el Medio Oriente, los dos grandes ausentes fueron Netanyahu y el líder palestino Abu Mazen. Ojalá el presidente Trump pudiera reiniciar el proceso de paz. Él tiene todas las ganas de hacerlo. Y nosotros, no hay nadie en el mundo que quiere la paz más que los israelíes. Les informó René Pedrosa para América Noticias.